Frútela, la uva es privilegio distintivo de las bebidas más finas. Dos mil años de historia respaldan su nobleza. De uva es el vino de mesa, una bebida clásica y completa. De uva es el brandy o coñac, la bebida noble por excelencia. De uvas son el jerez, el oporto, el champán, nobles productos de uva que sin exceso se disfrutan más. Bueno es lo que de uva es, Asociación Nacional de Vitivinicultores.